¿Qué onda a todos? Bienvenidos de vuelta a The Gaming Pad Ahora vamos a estar jugando el mapa este ¿Cómo se llama? de Bárbara The Bad Girl Espero que no esté tan corto como el de Jarle Queen porque no manches No sé cuánto del Season Pass para que sean cosas de 25 minutos o así Y pues bueno, vamos a empezar a ver qué tal Como el mic Ahí está Y vamos a ver qué tal está Espero que no esté tan cortito como el otro Y pues Esperen, me estoy volteando la compu Ya Y pues sí, vamos a ver qué tal Ya dejó de llover y se siente bien feo Se siente mucho bochorno Pero bueno Ay, güey, ¿qué es eso? Hmm ¿Y ese apodo? ¿Quién? Ya sabes quién El Guasón ¿De dónde sacó el apodo? El Guasón No sé Supongo que del mismo sitio que Batman ¿A dónde vas? Creo que huía ¿De dónde sacó Batman el apodo? Oye, sí Nunca había preguntado eso de los apodos Ya se lo llevaron Cargaron al payaso No se lo cargó el payaso Cuando podía caminar y pelear Esto es chido Tim, ¿dónde estás? Recibí tu llamada ¿Qué pasa? El Guasón tiene a mi padre Quizá deberíamos llamar a Batman ¿Él podría? No, el Guasón dijo que lo mataría si aparecía Batman por aquí No sé lo que haría si le ocurriera algo Tranquila, Barbara Nos encargaremos No le pasará nada Ah, ahí también está Robin Team Drake O Brake No, a ver si se pega Bueno, pues Los Robins traemos suerte Oh, puedo usar a los dos ¿Cómo he podido usar a los dos? No me acuerdo Ahí está la emisión por equipo Dele, güey Y ahora soy Robin Toma Y ahí viene la otra Lo hicieron papilla el vato Muy bien, muy bien Vamos, repartimos Chingazo, chingazo Chingazo ¿Qué pedo? Agarró el suelo y lo mató ¿Qué es el último? Ah, no Nos falta otro cabrón Ahí está ya Y... ¿Qué estás esperando? Le dejaré los piracios a la experta ¿Qué estás esperando? Este, bueno, ya Vamos a... ¿Cómo mantener? Ah, pues sí Pues es igual que van No, pues ayuda Aquí una palabra Infancia Infancia Vamos allá Oigan, niños Buen trabajo Che guasón, se ve chido Bueno, vamos ya Sí, ya, ya Ya, ya ¿Qué dice? ¿Cómo llegaron allá arriba? ¿Y cómo pusieron todo eso? Yo me preguntaba Si el guasón Hace cosas que a veces Ni en cuenta Tú primero No tiene licencia Un ricachón lo construyó Para su hija De cinco años Cuando ella murió El tipo desapareció Y el proyecto quedó en nada Y ahora el guasón Lo convirtió En su parque de juegos Pues sí Lo freí todo Libros 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 Me suena Tim Sí Ahora Chinga Él me está disparando Ok Ya casi llegamos Hasta la cima Tiene un rehen Mmm Mmm Tranquilo vaquero Trabajemos juntos Yo distraigo al tirador Y luego acabamos Con los demás Parece un buen plan Ok A ver Vamos a ver Filateamos Ahí A tu señal Sobres Entonces Serás hecho chido Eh Todo bien No hemos terminado Concéntrate Siempre Antes Todo era tan sencillo A ver El vato Y en Yolo Bien sobres No los vimos venir No sé qué planea Pero Gordon Está en problemas Te aseguro Que no le pasará nada Ustedes dos Me están arruinando El sombrerillo El sombrerillo El sombrerillo Si Batsy parece a William Defoe Ese guasón ¡Un misil! ¡Lo veo! ¡Wooow! Muy apenas Al parecer Este ya duró más que el otro Al parecer ¿Verdad? ¿Estás bien? Estoy bien Solo rasguños ¿Cómo está el rehén? El rehén El rehén ¿No? ¿O sí se rehén? El rehén Genial ¿Dónde estás? En el parque Te espero aquí No Buscaré más rehenes Desde algún punto elevado No, rehenes Renes Ya Ok, ¿cómo? Para allá ¿Qué hace eso? ¿Me va a bajar o subir? Ah, ok Entendí Ah, ya Ya se abrió Ya nosotras por ahí Ok Imagino que va a estar lleno de vatos No hay duda Porque soy su jefe Y yo decido ¿Dónde vas? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Ara adelante! ¡Chin! Me pude haber echado a más Pero Ok Eliminamos a este ¡Pum! Le pegué en el pie Justamente cuando me iba a pegar Está chido eso ¿Dónde más nos falta un cabrón? No, dos Ahí está ¿Lo matamos? ¿Qué pedo? Porque siempre que se mueven Les da Bueno, que se desmayan Les dan algo ahí O les da algo Empiezan a moverse Como locos ¿Dónde es? ¿Ahí? ¿Riqueza? La riqueza de todo ¡Hombre, tío! A ver Aquí vamos a correrle Para acá Luego Vemos Para allá ¡Bárbara! 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 ¿Quién es? Ah, Robin ¿Estás seguro? Sí, sí No es nada Puede esperar Ten mucho cuidado Y... Y él le iba a decir ¡Chava! Eso le iba a decir Eso le iba a decir Le iba a decir ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Cuándo? Un ratillo Ya nada más Batigarra Este nos lanza cabos Batigarra Ahí está ¿Y qué voy a hacer Con la batigarra? Ah, ok Muchas veces ¡Ah! Trabajando duro en el trabajo Trabajo... No ¡Joya! O durando Ah, ya Demasiadas armas Debo buscar Un enfoque menos directo Ah, como... O sea, lo tiré Exactamente al lado de él El vato ni en cuenta Ah, lo acabé Los acabé a tiempo Porque a veces El rayo salió Y... Ah, no sé Que tengo mucha Comisión en mi barba ¿Qué onda, morro? ¿Llora? Ah, ok Para arriba Sí, ya sé Ya voy Espérame, espérame tantito Ahorita ya llego Lo más que ahí se va a acabar ¿Verdad? En lo que subimos con Con el guasón Y... Y ya Creo Es lo más seguro ¿Verdad? Sí Es lo que me imagino Que va a pasar Como cuando dije Ah, va a llegar Nywin Y llegó Ya no soy un pinche Psíquico La verdad De esos Que te leen la mano Y no sé por qué Me volteé a ver la mano Bueno, ya vamos De volar con este Creo que tengo algo Encontré rastros de carbón Y de nitrato De potasio ¿Explosivos? Mira unos dientecillos Genial Manténme al tanto Ojalá no sea nada ¿Dónde? ¿Hasta dónde estará? A la verga A ver si los encontramos Va a ser la de los De estos segundos ¿Verdad? Yo te veo más Batiseñora Que vas chica Por el modo En que conduces Creo que hay gente Que vive solo Para molestar Batiseñora ¿Dónde hay otro? Por allá Tiene que ser Uno de esos tres puntos Vamos a ver Acabo el primero Vamos al de acá Que está más cerca Aún estoy siguiendo El rastro Bien Yo los liberaré Tú manténme al tanto Y ten mucho cuidado Muy bien Vamos a atacar a este El guasón y sus viejos Debería despejar la zona Antes de empezar A bajar a los rehenes De la noria De la noria Otra vez Está rascando la casa En el video pasado Creo que también les tocó Verdad que rascara la casa A la perrilla Oye faltan dos Ah no ¿Por qué están disparando? Está agarrón A un bate Creo que puede llegar A agarrar el otro ¿Dónde están? ¡Calló! Me faltan dos ¡Calló! No va a venir para acá Ni de pedo Está creo que nada Va a faltar uno Con este Y Creo que ya Ahí te creerás Genial Con todos estos movimientos De murcielaguillo Ahí también lo he hecho aquí Correle 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 Ahí está Ya nos echamos a todos ¿Verdad? Sí Ya están todos Excelente ¿Qué razón? Ah Está bien Este ¿Y ahora qué? La consola Va a chavadre Esa cosa Pobres batillos Ah Hay más batos Ah Mira Es la clásica Dejar la king clásica No había visto Qué chido Va uno Este ya está durando más Mira No es como el pasado El otro Harlekin Se la bañaba No duró casi nada Otro ¿Cómo lo? Ah Aquel es un médico Es médico Sí ¿Verdad? Porque está azul Sí Ahí está Va a tener que matar Al médico primero Que si no Va a revivirlos a todos Y va a valer verga ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Por qué te vas a rascar La casa ahorita? Ay No agarró al médico Chingado Creo que de aquí Yo puedo agarrar al médico ¿Verdad? Bueno Cuando se levante Levántate 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 Ahí está Ya no me van a faltar Cinco todavía No mames Son un chingo ¿Quién me vio? A mí yo se cabrón Pensé que no me había visto Ándale güey Quiero cavar Lo más que nos aventar Unos dos o tres episodios Con este De perdido Aquí vamos a echar dos un tiro Va a ser uno Y ya me vio Que cabrón Ya no me viste ¿Verdad? Ya no me viste Pobre vato Nada más le cortó La de esta Hombre Lo baja con cuidado Pobrecillo Ok No van a faltar Dos Y esos dos Están abajo Ok Ok Ya viene uno Me sudó Porque me dice que me iba a matar Por eso me puse caras Vale ya Porque se nos va a acabar el tiempo Muévete ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con eso? Este ¿Dónde lo pirateo? ¿Qué pedo? Aquí memo Aquí memo Pirateamos Ya está Ya está ¿Y ahora? ¿Dónde están los vatos? No los veo Seguro que hay Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Vamos a ver Ah Pensé que era mal Nomás es un vato Pensé que era mal Va a estar sin chingas Adiós ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esta ¿Cómo se llama? Se me fue El acertijo Ya De Riddler Pero pues hasta que Comience Y dijeron que iban a traducir El guasón En este Ok Ya voy Chinga Vamos a ir con la bomba A este vato Y creo que ya va a ser todo Por este capítulo Porque ahorita ya me tengo que ir A la callecilla A callear Ay wey Tienes planes para después Seguro No puedes olvidar San Valentín Aunque ya Si ese mero No le da igual Le hice una tarjeta Con los niños Eso le va a gustar Chingado Me quería Amiga Es que hay un Biche Si si hay un Ok ya Tengo que matar Al maldito doctor Ah tengo tiempo No había visto Que tenemos tiempo Ándale Robin No mames Te quedas jugando Con tu bastón Y no le pegas a nadie Ya mátalos Ya mátalos Ya mátalos Nos falta un cabrón Nos falta un cabrón Ahí está ya Tengo que desactivar La bomba No rápido Quedan mil segundos Bien Esto no va A ser fácil Ya voy Charlatán 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 A huevo Pensé que no iba A poder hacer nada Bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Denle like Suscríbanse Todo ese pedo Ya saben Están avisados De que No sé Pero bueno En la siguiente Vamos a salvar Los demás rehenes Que nos faltan Y este Contenido Si me gustó Porque está más largo El episodio El episodio Del juego Bueno Nos vemos a la próxima Hasta luego El episodio